¡Suscríbete al canal! Ellos son, yo creo que, los perfectos para guiarme para un buen camino. Son jóvenes, Antrim y Fan Radio Roto del Mundo, entonces ya puedo aprender a ellos y agradecido que me tomen en cuenta y que me den consejos. Gracias. Nada fácil, Atlantis, yo no me dices que unos Hijos del Infierno, que esta vez estuvieron acompañados por Dar Magic. Claro que sí, gracias Atlantis por tus palabras. Son grandes rivales, ya lo vieron. La experiencia de los Hijos del Infierno, un muchacho que viene empujando muy fuerte como lo es Dar Magic. Pero hoy, sorprendentemente, en una reacción, porque nos trae toda la tercera caída, en una reacción de Atlantis Junior, pudimos llevarnos la victoria. Y ya lo vieron, viene de escuela, trae la gran leyenda que es su padre y la demostró hoy a Fidel Cáñez. Niebla Roja, hace un momento decía Atlantis Junior que ustedes, tú y Ángel de Oro son, pues vaya los compañeros perfectos para guiarlo. Ustedes, del momento de sus carreras en el que luchaban enmascarados, empezaban así como ahora Atlantis Junior, ¿qué es lo que podrían rescatar de ese momento para compartir ahora con él? Y con el bueno, pues creo que el compañerismo, porque como bien lo comenta, Ángel de Oro viene de una gran escuela como es su padre. Su padre a nosotros nos ayudó bastante, nos estuvo guiando durante mucho tiempo, con los guerreros cuando yo traía mi rivalidad con ellos, con Ángel de Oro cuando traía con los Dinamita, entonces para nosotros, pues es lo menos que podemos hacer, apoyarlo, guiarlo, lo poco mucho que sabemos, pues decírselo. Y qué más, que llevamos el triunfo hoy en esta majestuosa granita, en un viernes espectacular, me tocó padrinarlo, y creo que de ese día a hoy, creo que ha crecido bastante, y eso pues gracias a su desempeño y a su oído, porque pues aquí en la Lucha Libre se trata de escuchar consejos, él lo ha hecho y ahorita va creciendo. Simbólico, sobre todo Ángel de Oro, porque estamos en el mes patrio, del mes del aniversario, y estamos a unas horas para darle grito, es una manera muy, muy padre para celebrar una noche tan mexicana como esta, en un viernes aquí en Atlántico. Pues mira, orgullosamente mexicanos, nosotros, tanto mi hermano como yo, y no lo dudo que Atlantis Uno somos amantes de la historia de México, por mi padre, por eso cortamos estos colores, y qué mejor, ahorita que lo mencionaba mi hermano, estar al lado del señor, de la gran leyenda Atlantis, y hoy estar al lado de Suyuno, pues es algo que nos satisface, que nos llena de motivación, bien lo dijo Niebla Roja, él nos ayudó, en mi rivalidad contra los Dinamita, ahora nos toca, ya lo por el buen camino, él tiene el gran ejemplo en su casa, y qué mejor que en un mes patrio, celebrando esta gran tercia, 100% mexicana. Vamos a entrar a los opes, a los tacos, a los pedazos. Sí, claro, pero también hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse, llevamos una buena alimentación, Niebla Roja, Atlantis Junior y Ángel Lugo, hay que cuidarse, pero claro, hay que disfrutar de un buen posolito. Atlantis Junior, entonces, bueno, por lo que nos comentan ahorita, si en algún momento tú tuvieras la oportunidad de conformar, pues una tercia sería con ellos. Claro, claro, encantado, ¿no? Ahora sí que me sentí, bueno, sigo siendo un niño, ¿no?, pero ahorita arriba del ring, me sentía muy bien acoplado, Niebla Roja, híjole, una trayectoria, bueno, perdió la máscara, pero creo que se fue para arriba, los consejos siguen aprendiendo, yo apenas estoy empezando, Ángel Lugo ni se diga, ¿no?, dos jóvenes que se fueron al estrellato, y bueno, los que puedo aprender son de ellos, ¿no?, luchadores ya con una experiencia de talla internacional, entonces, si tengo algún, cuando no está mi padre en el vestidor, si quiero consultar algún consejo, alguna duda, creo que ellos son los perfectos. Pero ustedes, este aniversario, pues, es muy simbólico, me imagino, les hubiera gustado también como parte de esta jaula, ¿verdad?, o no sé. Sí, pues la verdad sí, pero pues también lo platicamos Ángel Lugo y yo, este, pues es momento también de darle un descanso a las luchas de apuestas, este año, pues ya llevamos, nos consagramos en homenaje a dos leyendas, entonces, pues hay que dar la oportunidad para que las rivalidades que están, pues culminen, ¿no?, nosotros nos dan la pluma y firmamos, lo hemos hecho y por eso hemos encabezado los últimos aniversarios y homenajes a dos leyendas, ¿por qué?, porque no nos tiembla la mano. Ahora le tocó a otras personas, pero nosotros dichosos de estar en el cartel, de reforzar ese cartel, esa gran fiesta que se vive, ya nos tocó encabezarlo, entonces, pues me imagino lo que sienten los de la lucha estrella, pero te digo, nosotros encantados de seguir participando y no solamente el aniversario, sino mantenernos en estas luchas estelares y consolidarnos como siempre lo hemos dicho Ángel de Oro y yo, trabajando y pues al lado de grandes jóvenes, pues seguir la trayectoria y llegar hasta donde llegó su padre. ¿Te tocará 30 segundos en algún momento ser parte de la fiesta grande? Sí, claro, ¿no?, apenas estoy empezando, pero yo creo que en algún futuro se va la oportunidad y si no, voy a luchar por ello, porque para cualquier luchador, creo que encabezar un aniversario es lo más importante, es un gran sueño, entonces, uno de mis sueños es encabezar el aniversario. Luchador que sea, hay que prepararse porque Atlantis Jr. quiere brillar en este deporte, hay que prepararse para cualquier rival. Ángel de Oro, tú es que ya subriste, picaste piedra contra el mano, nebla roja, ya sabes lo que es batallar por encabezar el homenaje, el aniversario. ¿Qué consejos tú le das a tan desviento para que mantenga esa calma? Bueno, primero que nada, la paciencia, el hambre de triunfo, el respetar la lucha libre como se lo ha inculcado su padre, es picar piedra, nosotros picamos piedra durante ya 12, 13 años, hasta ahorita se nos está dando la oportunidad en los últimos años y es disciplina, es estar en el gimnasio tal, tal, y él tiene el mejor ejemplo que es su padre, una larga carrera con muchas victorias, muchos ejemplos, muchos viajes internacionales, entonces yo siento que la base es la disciplina, la constancia, la perseverancia, sobre todo el hambre de triunfo.